Bienvenidas y bienvenidos a Deportenimiento Acompáñanos a descubrir qué ocurre jornada tras jornada En la Liga MX y también En la Liga MX Femenil ¡Nos vamos América! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rotondi! ¡Rotondi! ¡No! ¡Gol! ¡Uno cero! ¡Rotondi! 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 ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Pues ya estamos aquí Vamos a ver qué tal va Cruz Azul Esa semana se vio envuelto en mucha polémica Por el tema del Cata Domínguez Por el tema de que si se vienen jugadores nuevos o no Que si viene Falcao Yo espero que nos llevemos el triunfo Aunque acorde a lo que estoy viendo Rayados viene de perder dos partidos de forma consecutiva Uno frente a River Plate Que apenas fue entre semana Y el fin de semana repito Fue contra Chivas Yo creo que Rayados tiene la obligación De buscar los tres puntos hoy aquí en el Azteca Por esa razón creo que a Cruz Azul No se le va a hacer tan fácil Llevarse los tres puntos Creo que el partido va a ser muy apretado Muy cerrado Yo considero que va a ser un marcador Por ahí de 1-1 2-1 Ojalá que el 2-1 sea en favor de Cruz Azul Pero bueno Acompáñenme a ver qué tal nos va allá En el Coloso de Santa Úrsula ¿Cuál cree que es el marcador hoy aquí en el Azteca? Un 2-0 yo creo Cruz Azul hoy ¿Qué opinan del tema del Cata? Pues yo creo que bien La directiva En el sentido de que Pues no puedes castigar a un futbolista Por expresar su Por ejercer su libertad Digo, cada quien puede hacer lo que sea En este país hay libertad de expresión Entonces cada quien puede expresarse O hacer lo que sea ¿Y qué piensan de la probable llegada del Tigre Falcón? Hay que apoyar a la cantera, ¿no? Digo, ya salió el Chaquito Salió de la cantera Entonces yo creo que hay que apoyar Al futbolista mexicano, ¿no? Yo creo También nunca he entendido Por qué Mencionan que nos hace falta un delantero Traemos a A Estrada Está Un carneiro, ¿no? O sea, yo no creo que haya una necesidad De un centro delantero Creo que lo que urge Es un lateral izquierdo Para hacer el paro ahí a Rivero Y hasta un contención Yo creería que le hace falta a Cruz Azul Listo Muchas gracias Cuídense Ya listo para ver a la máquina En su primer partido Aquí en la Ya después de Algunas semanas de ausencia Ya estamos aquí en el Azteca ¿Cómo crees que nos vaya hoy? Pues yo creo que Cruz Azul gana Monterrey No es como que venga muy fuerte A pesar de que tenemos Varios partidos sin ganarle Y esperemos Debuten ya los refuerzos Listo Hoy cuento, ¿crees que queda el partido? 2-1 gana Cruz Azul ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí aprovechando la sombra Y chéquense El spot que nos encontramos Aquí con el sol a todo Lo que da plomo Y acá el caballero escogió Un buen lugar para tomarse su cervecita Salud, por cierto Gracias, gracias Salud a todos ¿Tú quieres una? No, muchas gracias ¿Por qué? Bueno, ahorita me la echo ¿Qué es lo que estás entrevistando? De una vez Acá nos van a invitar a una chelita, amigos De una belleza Mira nada más Ahí está De ahí está saliendo ya Acá está el secretote Mira nada más ¿Quieres una? Mira nada más ¿Sí o no? Ahorita también Nos regalaron una corona ¿Cómo se llama, señor? ¿Cuál es tu nombre? Alberto Alonso Alberto Alonso Mira nada más Una chelita Salud De azul a azul Lo que aconteció en la semana Con el Cata Domínguez Y su gorrita Y sus narcos Y su JGL Fue muy tonto De su parte Porque lo pudo haber hecho Pero no tiene que haber tomado fotos No tenía que haber subido En redes sociales Él es una persona pública Y pertenece a una institución Que debe de ser respetada Qué bueno A final de cuentas La federación Y al equipo Les valió gorro ¿No? Y no se mezcla La ropa sucia Con la tintorería Exacto No, sí creo que tiene mucho que ver ¿Y qué piensas acerca De que probablemente Llegue al equipo Un delantero como Radamel Falca O lo ve bien Ojalá y no Ojalá que llegue Con calidad Digo, aunque sea grande No me importa quién sea Pero siempre van a tener Que enseñarle a los jóvenes A los que vienen atrás Desde el compañerismo El sacar el equipo El dar la cara El tal vez Pelear por una camiseta El saberla sudar Todo lo que hizo En su momento hermosillo Este milla grande Pues muchísimas gracias ¿Y cuál cree que es el marcador? Hoy aquí ¿Para dónde? Eso se me olvidaba Hoy esperemos que ganemos Un 3-1 Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿De dónde nos visitan? De Monterrey, Nuevo León ¿Cuántas horas hicieron para acá? Porque lo que veo bien En el autobús Que está por allá, ¿no? Hicimos como unas 12 horas más o menos 12 horas Bueno, que llegamos a cenar Y almorzar Este, empezamos a Ximilco Ya, pues ya ¿Y cómo es el tour? O sea, ¿cuánto cuesta un tour De Monterrey para acá? Pues está como 1,300 más o menos Por persona Ah, está súper bien Sí, sí, sí Está bastante bien Está accesible ¿Es su primera vez aquí En el Estadio Azteca? Es la primera vez, sí Ah, qué buena onda Disfrútenlo mucho ¿Cuál es el marcador Que creen que ocurre Aquí en el Estadio Azteca? Un 2-1 2-1 Muy bien Listo, pues Que no muere el amor Y que viva el fútbol Salud, cuídense mucho La tercera víctima Del caballero, eh La segunda ¿Cómo ve el partido El día de hoy? Pues, en general Empezamos la temporada Pero esperemos que ganemos ¿Cuál cree que es el marcador Que se ve hoy? 2-1 ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con Una banda azul Que encontramos aquí Fuera del Estadio Que se llama Juntos por la Décima Echando la chelita ¿Ya creen que sea el marcador Que hoy se ve Aquí en la cancha Del Estadio Azteca? Yo digo que un 2-0 Por favor, la máquina ¿Cómo crees que es el marcador De hoy? Igual, 2-0 2-0 De este lado Muy callado 2-1 2-1 2-1 Cruz Azul Amigos, síganos por favor Juntos Arroba Juntos por la Décima Eso Ella no quiere dar su perfil Porque al rato va a decir Porque somos influencers Hecho amigos Pues ahí les dejo Las redes sociales De ellos ahorita Aquí Y ahí los buscan Saludos Acá encontramos a nuestro amigo ¿De dónde? A ver, cuéntanos También todo ese contenido ¿No? Claro que sí Yo soy su amigo Armando De la página de la Reacción Azul Nos pueden seguir En Instagram Como Reacción.Azul Y en la página de YouTube Como Reacción Azul Amigos ¿Cuál crees que es el marcador Que hoy se ve aquí En el Estadio Azteca? Hoy quedamos un 2-1 Ya que Monterrey también Ha logrado tener Buenos fichajes Pero el día de hoy No se va a llevar el triunfo Hoy ganamos 2-1 Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo ves el partido de hoy? ¿Quién crees que se lo lleve? Ah, pues el azul va a pedir Cruz Azul ¿Cuánto crees que quede el partido de hoy? 2-0 2-0 ¿Crees que Cruz Azul ya está listo con esto Para enfrentar el torneo? ¿Necesitan algún refuerzo más? No, yo creo que está listo, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que sí Yo creo que por ahí nos falta un delantero matón Porque creo que el que tenemos un par Pero no sé Están de contentillo De repente Como que les falta Una persinada antes de entrar Muchas gracias Cuídate mucho Pues ya vamos a ingresar al estadio, amigos Al hermoso estadio Azteca Toda la gente sigue entrando Hola, buenas tardes Disculpe, ¿eh? La atención de 100 Siempre aquí en el estadio Azteca Adelante, bienvenidas Listo, amigos Estamos en el Templo de la Catarsis Ahora sí A gozarla Porque estamos en el Azteca Para ver A la máquina Por fin Después de una larga espera Estamos de vuelta En el Coloso de Santa Úrsula Van a revisarnos Aguantenme tantito Revisión de rutina, amigos Listo Gracias Pues ya estamos adentro Listos para disfrutar de un partido más De la máquina Que hoy tiene que ganar Sí o sí Hoy tiene que ganar Mostrar Que lo de la Copa Sky No fue una casualidad Que venimos bien Y aunque nos faltan un par de refuerzos Quizá Aún el equipo Aún el equipo tiene Buenas cosas Buenos elementos Para poder Llevarse Este torneo Pero bueno Acompáñenme Vámonos Directo a nuestro lugar Nos toca En la zona 115 Me parece Y a disfrutar de este partido El estadio poco a poco Fue llenándose Fuimos más de 20 mil personas Las que asistimos Y la verdad A pesar de todo La asistencia No fue nada mala Y honestamente Siempre estar en el Coloso De la Santa Úrsula Es una belleza Ahí voy de regreso Porque me confundí Con mi túnel Así que en lugar de ir al 15 Estaba en el 9 Y vámonos de regreso Y ahora sí Amigos Donde empezó todo Justo en la entrada Ahí era mi lugar Pero bueno Tú en el 15 Vamos para adentro Hola, buenas tardes Listo Miren nada más Qué belleza De estadio Vacío Lleno Este estadio Es increíble Sin duda Es mi templo De la catarsis Favorito en la vida Qué bonito Miren nada más Qué belleza La magia azul Se hizo presente Amigos La magia azul Se hizo presente Venga máquina Vamos 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 Vemos a Rogelio Funes Mori Y acá Cruz Azul Todavía En el teamback Allá arriba La banda de La sangre azul De la Antuna Nos saluda por acá Va llegando la barra De la sangre azul Y arranca la primera mitad Vámonos Son 10 minutos Y cosas que me han gustado Estos primeros 10 minutos Es la lateral derecha De Cruz Azul Está segurísima Y el compromiso De Antuna En varias jugadas Ya van 3 o 4 jugadas Donde lo veo realmente Comprometido Y eso me gusta Porque muchos pensamos Que a raíz De que no se fue A Panamí Pues pudiese No jugar Con el nivel Que le conocemos Y al contrario Está peleándolas Para justo demostrar eso Que está comprometido Con Cruz Azul Y lo sigo viendo ahí Miren ahí va Con el balón Otra vez Antuna Justamente Del que estoy hablando Justo Olé 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 Puto A eso me refiero Está comprometido Con el equipo Y eso mira Se agradece Porque no se quedó A ganar un sueldo Sino a hacerlo valer Y eso Habla muy bien de él Próximamente Estaremos allá arriba Amigos Se los prometo Apoyando desde allá arriba Por allá amigos Tenemos a la barra De rayados Bueno sabemos Que ya no hay barras En puntas Porque ya está rayado Son poquitos Pero si se escuchan Así de que nos clavaran El primero Venga La olla Huele a peligro Pero Nada más No concretamos No concretamos Poquito a poquito Se empieza a llenar El estadio Y obviamente No vamos a alcanzar El lleno Pero La entrada Si está mejorando En alguna zona Gol Gol De antuna 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 Gol del cruz azul 1-0 Siempre creí en ti Siempre Y acá Esos carrales Me los encontré afuera Por acá Ya también afuera Cheleando Bien A disfrutar Ya se prendió esto Caray Para el gol que necesitamos Ya el alma lo pedía Lo que sí amigos Es que voy a tener que hacer Otro video con la actualización De precios en el estadio Porque La chela estaba en 120 Ya está en 150 Las frutas en 50 Ya están en 60 Y así sucesivamente Varias cosas ya subieron Así que Seguramente el próximo video Me lo voy a aventar De ¿Cuánto te va a costar Esta temporada O este año Venir A ver un partido Al estadio Azteca Pero mientras Ya les di Lo que subió la chela Pasó de 120 A 150 Ah y estoy viendo Que Estoy viendo que Las sopas Maruchan Pasaron de 50 A 60 pesos Todo subió Todo subió Por lo menos 10 pesos La chela Sí subió 30 Esas sí se pasaron Del alma Pero bueno Lo bueno que yo no tomo Entonces Todo bien Con tu golpe de mi máquina Venga Venga Somos más Sería que terminar Adentro Es que Es que Es que Eso no les puedes fallar Árbitro mundialista Hoy Andamos muy Internacionales A nada De mojar Otra vez A nada Gol de rayados Un desborde De Gallardo Antuna No llega La barrida Pues No fue certera Llega el pase Bueno Estamos empatados A uno Minuto 42 Ya nos empataron Es que no puede ser Es que no puede ser Que estés Cerrando la primera mitad Así Pegado a la portería No puede ser No puede ser El palacuere La primera mitad Se nos murió el primer tiempo Cruz Azul 1 Rayados 1 Tengo ese sin sabor De que pudimos haber hecho más Y terminamos Rezándole Para que nos clara El segundo Ya saltó Entre zasura A la cancha Todo listo Para la segunda mitad Eso es Que nos depara Ya estamos a nada De arrancar la segunda mitad Rayados A un asalto A la cancha Estoy nervioso Arranca La segunda mitad Venga máquina Vámonos Segundo gol de Rayados La misma jugada En un minuto En un minuto En la vida Jugada Yo no entiendo Por qué Rivero O sea Manda el cabezazo Hacia el centro Desde las fuerzas Másicas Te dicen A la banda La manda al centro Nos ganan El balón Dos veces Nos hicieron la misma jugada Es que la primera Corona sale bien Y en esto Pues ya Otra vez Un esmórico Y nos acaban De expulsar Michael Estaba a saber Expulsado Ay 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 Así o más Gris El panorama En cinco minutos Estamos echando A perder Todo lo que se había hecho En los primeros treinta minutos Se va saliendo Como si fuéramos Ganando No sé Qué pedo Ya vende Rallados Rallados ya llega con una facilidad Está difícil amigos Está difícil Que el planteamiento del partido No cambia Y evidentemente Rallados No mames Van a amonestar a Corona Según por qué se tarda Güey Como si fuéramos ganando Para hacer tiempo No mames Es una estupidez esto Palazuelos Vamos a ver Vamos a ver Quién está acá Balón parado Jajajajaja ¿Está? ¿Quién llega del otro lado? Chinga Patrocinado por cemento Venga Rivero Venga Rivero Venga Rivero Venga Rivero Venga Rivero Venga Ah no mames Ya el ambiente aquí En la grada Se ve Se ve y se siente ya Tibio Frío Realmente nos vemos apagados Porque el corazón no Esa segunda mitad No ha ofrecido Nada Güey César Arturo Ramos Nos está acuchillando Pero cabrón Neta Nos está acuchillando Terrible César Arturo Ramos Pero Chañón Se lo está amonestando Por cualquier cosa Del otro lado No está marcando igual El Brujo 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 De verdad Que este arbitraje Es una Una verdadera Basofia No 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 sabía que le caíamos Mal a César Arturo Ramos El público Está enardecido Estamos viendo Juegos Donde van al choque Hombro con hombro Y marca falta Ya tenemos Uno de menos Ustedes no necesitan Dos de más O sea Neta no mames Eso que se escucha de fondo Es un Pongan huevos Azules Pongan huevos Desde allá arriba Con la sangre azul Y ojalá que sí Porque Quedan solamente 17 minutos Para su cagera Que la arbitraje Y Está difícil Venga 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 Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Tercero de Monterrey Ya se acabó esto 12 contra 10 Está difícil Y hoy la defensa Ha sido de agua No puedo creerlo No tienen agua Pongan huevos Neta no lo puedo creer No tienen agua Qué triste arrancar El torneo así Perdiendo el 3-1 Contra un equipo Que Que no había estado Jugando bien Qué coraje Cuando te ganan Saquen agua Primero Cuando te ganan Por Pues porque traen Mejores condiciones Está bien Pero cuando el arbitraje Es tan tendencioso De enchilas Y tal vez Al rato que ve el resumen Y diga Ah tenía la razón Este güey De momento yo siento Que Cesar Arturo Ramos La neta Nos acuchilló Cabrón Y condicionó el partido Al expulsar A la siguiente O sea Amonestó a Michael Estrada Y a la siguiente jugada Lo expulsó O sea Condicionó toda la segunda mitad Y así Está cabrón Está difícil Está imposible La mierda Vamos Uno más ¡Uno más! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huevos! ¡Azules pongan huevos! ¡Venga! ¡Estamos a uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Venga! ¡Puta madre! ¡Se prendió esta madre! ¡Ya! Tenemos que hacerlo pesar. Quedan 10, 12 minutos por ahí más o menos. ¡Venga! ¡Vamos con todo! ¡Vamos a gritarle con todo ya! ¡Azul! 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 Hoy tenemos que cruzazulearla a favor, amigos. Hoy tenemos que cruzazulearla a favor. ¡No hay más! Estamos a un gol. Uno nada más para ganar el empate. Con todo y arbitraje en contra. Con todo y un jugador menos. Hoy debemos de hacerlo. ¡Hoy! Minuto 85. Minuto 85. Se prende la afición. Me encanta esto. Porque ya la afición ya está conectando con lo que está pasando en el partido. ¡Azul! ¡Dale! ¡47! ¡Azul! ¡Azul! ¡Venga, Rivero! ¡Bien! ¡Ya todos estamos de pie porque estamos tensos! ¡Muy tensos! ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡No, no, no! Les agradecemos, Ramos, con todo respeto. ¡Madre! No puedes decirte otra cosa, te estás pasando de... de pinche permisivo con los regios y a nosotros le estás pe... o sea, tarjetas, tarjetas, tú ya está uno, güey. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Cinco minutos y esto se muere, amigo. En esta viene, en esta cae, en esta cae, sí. ¡Olé! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡A nada! Se va a acabar ya esto. Se va a acabar esto. Se va a acabar esto. Se va a acabar esto. Quedan pocos minutos. El árbitro le sigue dejando que se queme en el reloj como se les da la gana. Vean este cabrón tomando agua. Tomando agua. Y el árbitro no amonesta, pero a Corona sí lo amonestó. No, esto es una basobia de arbitraje. Sí. Basobia de arbitraje. No puede ser más. Entre el número 62 y la Antonio. Está bueno. Es que no mames. Por menos de lo que hizo el de Monterrey amonestar o no hay Cruz Azul. Es que es una... Ya estoy muy enojado con el árbitro, güey. Neta. Vengan. Venga la última. La última. ¡A la olla! Vengan. 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 Se acabó el partido acuchillados Neta, esta sensación es de la horrible Horrible, horrible, horrible Me siento robadísimo Este árbitro No sé qué pedo trae un brazo Pero hoy nos pitó muy en contra Aunque los de Rayos vayan a quejarse Está bueno amigos El partido El partido llegó a su fin Defíneme en una palabra el arbitraje de hoy Inoperante Inoperante y Cruz Azul Me falta concretar Me falta un 9 nominal Un 9, un killer en el área Más más Gracias Defíname en una sola palabra el arbitraje de hoy Cruz Azul muy bien Arbitraje malísimo Pésimo Listo Defíneme en una palabra el arbitraje de hoy El arbitraje de hoy de regular a malo La verdad de regular a malo Ok y Cruz Azul qué le pareció Qué sensación le dejó Cruz Azul Yo creo y siento que es un Cruz Azul muy diferente al del torneo pasado Hoy cuando menos se murió de algo Creo que se murió de algo Se vio más actitud Se ve más este Más espíritu A pesar del hombre menos ¿Cree que 11 contra 11 hubiéramos logrado empatar? Yo creo que 11 contra 11 No solo empatar Yo creo que hubiéramos ganado Con 11-11 Yo creo que lo hubiéramos sacado hoy el partido Listo Fíneme en una palabra el arbitraje de hoy General favoritismo Cada que viene Monterrey a la Azteca Pues los árbitros no nos pintan nada bien ¿Te pareció Cruz Azul? Qué sensación te dejó Creo que le falta un poco más conocer a los nuevos integrantes Porque si se vio una diferencia en la delantera Comparación del torneo pasado En general pues si le echaron garras Y si se vio que querían empatar el partido Y más allá hasta ganarlo Pero pues por diversas circunstancias y jugadas Que no se marcaron Pues no se logró Qué duro Un partido ganado, no empatado Pierdes de local Un amargo sabor de boca Pero bueno Se sabía que iba a ser un partido difícil Y el próximo partido es contra Tigres Justamente aquí el 4 de febrero A las 7 con 10 Aquí nos veremos seguramente Para ver otro duelo Entre Regios Que hoy los Regios nos apacaron Ayer hace rato Tigres Femenil Le ganó 3 a 1 a Pumas Ayer estuvimos en CEU Y ahorita bueno Otra vez Otra vez nos volvieron a ganar los Regios 2 a 1 2 a 0 más bien Ni modo Es fútbol Y gracias por acompañarme Espero que hayan disfrutado este partido La neta Yo más que disfrutarlo Me enojé mucho Estoy enojado Estoy frustrado Creo que era para más Pero bueno Así es el fútbol Nos vemos en el próximo video Cruz Azul contra Tigres Me voy de vacaciones Esta semana no vamos a hacer lives No vamos a hacer prácticamente nada Hasta la siguiente semana Así que bueno Gracias por estar con nosotros Próximo partido Ciudad Universitaria Pumas contra Pachuca Femenil Y obviamente aquí en el Azteca Cruz Azul Frente a Tigres Mi nombre es Ludwig Esto es Deportenimiento Adiós